el maestro Jesús Silva Gersog Márquez, a quien saludamos, por supuesto, en este su espacio. Jesús, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué vale la pena comentar esta noche sobre lo que puede ocurrir con el trompismo una vez que se dé la transición? Hola, Pepe, pues sí, creo que creo que ese es uno de los de las grandes incógnitas de la política norteamericana, que es lo que va a pasar con ese movimiento que empezó hace un poco más de cuatro años Donald Trump y que sacudió la política de los Estados Unidos, que la rehizo, que marcó de tal manera la vida política de los Estados Unidos que ya recompuso las identidades en los partidos en Estados Unidos. Y yo creo que cuando hablamos de este empecinamiento de Donald Trump, de no reconocer el veredicto electoral, de insistir que haya recuentos, que haya procesos judiciales para revertir los resultados de la elección del tres de noviembre, muchas veces nos vamos con la pista de la personalidad estrambótica de Donald Trump, este hombre que psicológicamente es incapaz de reconocer un tropiezo y que está dispuesto pues prácticamente incendiar el país con tal de irse con la idea de que no le ganaron a la buena, sino que le arrebataron, le robaron la presidencia. Pero yo creo, Pepe, que más allá de este rasgo de personalidad que sin duda existe en Donald Trump, hay también una estrategia y creo que eso tiene que ver con el hecho de que pues está construyendo un movimiento social, un movimiento político que tiene ya el control del partido republicano y que en ese sentido está desafiando todas las instituciones de este país. Creo que no debemos esperar que en enero que de aquí a la toma de posesión de Joe Biden se dé ese reconocimiento formal de de Donald Trump, esta felicitación acostumbrada del presidente saliente, del candidato derrotado a quien va a ocupar la Casa Blanca, lo que tendremos es a un movimiento, me parece, que estará cuestionando no solamente los resultados del gobierno demócrata, sino su propio fundamento, su propia legitimidad. Y yo creo que eso nos habla mucho de de la transformación de la política en Estados Unidos y la política en muchas otras partes del mundo, en donde resulta muy difícil encontrar este este acuerdo en las reglas, este acuerdo en las instituciones que sean la la plataforma común en donde se encuentran los de un partido, de otro, de la izquierda, la derecha, etcétera. Y en ese sentido, pues, el trumpismo puede ser este este factor, este este movimiento político que actúa como como de partido semileal a la democracia. Yo creo que eso lo podríamos esperar. Va a tomar va a tomar un gran impulso el trumpismo bajo estas condiciones que tú estás planteando, pero también está revelando efectivamente que más allá de las reglas de la competencia democrática detrás de trump hay un gigante populista que no estará dispuesto nunca a aceptar una derrota. Así es, y que tienen millones de respaldos, Pepe. No olvidemos que prácticamente un poquito menos de la mitad de los votantes que hizo la reelección de Donald Trump, que más del 70 por ciento de los militantes del partido republicano se han tragado este cuento de que hubo fraude y en ese sentido, pues, hay condiciones para que ese ese movimiento populista, que ese liderazgo populista, no solamente sobreviva, sino incluso se renueve porque la la oposición da muchísimo alimento para la construcción, para para la alimentación de estos de estos movimientos, ¿no? La negación de la realidad, entonces, debe de entenderse como una estrategia y no como una patada de ahogado, patadas de ahogado. Yo yo creo que es una yo creo que es una estrategia y y el hecho de que los republicanos, los los jerarcas del partido en el Senado, en la Cámara de Representantes, que buena parte de los gobernadores estén todavía respaldando al presidente Trump, quiere decir que que sigue siendo la gran figura que que moviliza a los votantes de ese de ese partido, de la derecha norteamericana, y en ese sentido, pues, hay ahí una estrategia para ir corroyendo la legitimidad del nuevo gobierno. Hoy lo explicas en tu colaboración semanal con el periódico Reforma, esto va a contribuir a ahondar más aún el problema del abismo en en Estados Unidos, el abismo político, la la polarización política. Yo 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 así lo veo, a pesar de que de que Biden es un es un personaje que que representa pues la mejor tradición del centrismo en Estados Unidos, un político que sabe hablar con con sus adversarios, que sabe platicar y y lograr acuerdos con ellos y lo ha demostrado a lo largo de su de su carrera, pues la verdad es que va a enfrentar un una sociedad partida, una sociedad que no encuesta puentes de comunicación, y ahí yo creo que este este agente de la polarización, este agente que que magnifica las las diferencias y que ve al otro como el enemigo de la de la grandeza, incluso del alma norteamericana, yo creo que tiene mucho futuro, creo que debemos esperar que que habrá una reconversión del trompismo desde la oposición, y que seguirá definiendo buena parte de la de la política en los Estados Unidos. Finalmente Jesús, cuál es tu opinión, de manera breve, claro te lo pido, respecto a la reacción que ha tenido hasta ahora el gobierno mexicano, independientemente de que otros líderes mundiales ya han reconocido a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, y el nuestro se resiste. Me parece que ha sido una decisión muy desafortunada del gobierno mexicano, particularmente una mala decisión del presidente López Obrador, creo que pues no cabe ninguna duda de que el ganador de la elección del 3 de noviembre fue el candidato demócrata, no ha habido ninguna evidencia de que esa victoria haya sido fraudulenta, que se haya impuesto por una maquinación delictiva, y en ese sentido pues el gobierno al resistirse a tomarle la llamada incluso al candidato vencedor simplemente está dándole aliento a una tesis conspiratoria del presidente Trump, que sólo los extremistas de su de la estructura de su partido respaldan, y en ese sentido pues creo que es una mala decisión, y pues una pérdida de tiempo porque deberíamos estar buscando construir una buena relación, no solamente con el nuevo presidente de los Estados Unidos, sino también con su con su partido, con los legisladores en el Congreso, y con esta aceptación de la conspiración trompeana, creo que estamos quedándonos muy atrás y puede ser nocivo para la para la relación bilateral. Jesús, muchas gracias esta noche como siempre. Muchas gracias Pepe, un abrazo fuerte. Buenas noches, un abrazo, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, comentarista político.